La población del plato Magdalena recibió de manos de su administración alimentos que servirán de apoyo y tranquilidad en estos tiempos. En el municipio de Plato nos acogemos a la decisión del presidente de extender la cuarentena obligatoria hasta el 27 de abril. Vamos a continuar ejecutando nuestro plan de contingencia y a los secretarios están atendiendo cada una de las acciones afines con sus secretarías, el componente policivo, el componente de salud y el componente alimentario. Hemos atendido a los trabajadores informales y hasta hoy estamos ganando la batalla al COVID. Ni un solo caso en el municipio de Plato. Seguiremos unidos dando la batalla. Gracias.